Música Que termine en un beso Amando el juegue Amar de nuevo Música Esa espectacular Esa amiga su abogado Esa Música 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 Muy bien señores En este programa divertido Vamos a recibir a Víctor Manuel que está con nosotros Exclusivo De este programa Ahí está Víctor Bárbaro Matando, matando Ahí si hay Víctor Manuel Que bueno que Que bueno que está Aquí con nosotros Víctor como anda la vida Te ves bien, estás bien Estás contento Estamos gozando Primero porque estamos aquí Nuevamente en mi casa Si es de tu casa En los dos del país Y aquí Y el programa Así que vamos a ver si te tomas Unas vacaciones un día Y me vuelvo a Puerto Rico Y yo Hago el programa Y tú te tomas las vacaciones Pero muy bien Yo siempre te dedico Y tú sabes que siempre hay un proyecto contigo Como de que tú hagas ya Pinitos dentro de la animación de la televisión Vamos, vamos Te maté unas vacaciones Te vas para Puerto Rico Y yo manejo el programa Porque una preguntita A las chicas que están aquí ¿Soportarían ustedes Por lo menos dos sábados Sin que este programa Tenga mi animación Y que tenga la animación De Víctor Manuel? ¡Ay, ay, 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 ay! Oye Tengo que revisarme Te quieres mucho, ahorita No, no Te lo tengo que revisarme No soy haciendo esta preguntita Óyeme Cuando te pregunté ahorita Víctor Si estabas contento Es que hemos recibido Una noticia Miguelito Oigan Oye Dice Ahora que un mes Que me puedo ir de un mes Óyeme Víctor Manuel Nos enteramos de que ganaste un premio muy importante de Billboard, porque tú eres el artista latino que ha sido más número uno en ese, o sea, 21 veces ha sido número uno de Billboard Víctor Manuel, háblame de esto era súper contento y agradecido, primero uno va cada vez que sacamos una producción o sacamos un tema, la intención es que suene pero yo no voy contándolo, o sea en realidad desconocía cuando llega la noticia de la revista Billboard se convierte en el tema número 21, el tema ya lo que quiere salsa que llega a la primera posición y eso pues me convierte en el artista tropical con más número uno en la historia de la revista Billboard. ¿Estamos hablando de cuánto? 21 veces. 21 veces y esto conlleva una distinción especial que te hace el premio y todo eso Víctor. Eso hay unos procedimientos que estamos ahora, pero parece que ya la revista en esta edición también va a ser una mención y vendrán varias actividades en celebración más las personales que yo voy a tener para celebrar esto. Correcto, yo creo que definitivamente eso es un gran logro para ti como artista de verdad y háblanos acerca de este nuevo álbum que ya está en el mercado Víctor. Mira, gracias a Dios nosotros República Dominicana fue uno de los países que comencé con la promoción. Cuando me fui y dejé el tema, si tú me besas, vamos a dejar esto por ahí y gracias a Dios se ha convertido en uno de los temas más sonados y favoritos del público. Si tú me besas para mí ha superado todas las expectativas que yo tenía. Ha sonado insistentemente. Fue el tema número uno también en la revista Billboard no solamente en Tropical sino que se convirtió en la canción español más sonada en su momento. Ahora estamos con el video que se está viendo en las pantallas Correcto. Ella lo que quiere es salsa que de verdad que es un video súper pegajoso súper bailable y en todas las discotecas pues ya también se está escuchando el tema. Ella lo que quiere es salsa y es el tema que está número uno ahora Tropical en Víctor. Qué bien. Todos estos temas también o sea, regularmente cuando tú haces estas promociones de estos discos Víctor, tú tienes como base Puerto Rico, o sea, que suene primero en Puerto Rico y luego se va diseminando esa música por otros países de América Latina y en Estados Unidos etcétera. Siempre se comienza en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Lo que pasa es que antes era más... Digo, te lo digo porque Puerto Rico históricamente se ha comprobado que es uno de los países donde más se compran discos. O sea, el puertorriqueño es muy... apoya mucho el talento nacional y fácilmente una sola persona compra de un mismo artista dos y tres CDs. Sí, exacto. Pero la ventaja que tenemos ahora con las redes sociales es que lo que antes nos tardábamos tanto que no, porque no he hecho promoción todavía probablemente en Europa y no llegaba ahora llega casi todo al mismo tiempo. O sea, que se nos hace mucho más fácil hacer una promoción de un tema a la vez aunque no hemos llegado al país pero por lo menos lo que es Puerto Rico y Estados Unidos comienza a sonar y de ahí pues se va repartiendo para todas las partes del mundo. Qué bueno. Hay algo interesante a propósito de este tema Víctor Manuel es que se está realizando un concurso de salsa entre los jóvenes de Puerto Rico con este tema yo creo que tú me hables acerca de esto es un reality o sea o tú estás yendo a todos los pueblos a las diferentes emisoras televisoras que nos comentes un poquito de este proyecto que ya esos aires están llegando también a nuestro país. Ojo con eso Miguelito eh ojo con eso Miguelito que viene la salsa subando la salsa vive realmente. Mira yo preocupado con esta producción por llegar a la nueva generación por llegar al público joven pues no solamente lo dejé como uno dice en la música creé este proyecto que se llama Salsa para mi escuela donde las escuelas de Puerto Rico públicas tenían la oportunidad de montar una coreografía del tema ella lo que quiere es salsa yo tuve la oportunidad durante dos días de hacer un seleccionado de hacer unas audiciones de todas las escuelas yo no pero espérate pero estamos hablando y tocaras tú mismo te bajabas a ir a los colegios a ver lo que sabes bailar salsa y eso estuvimos ahí con un grupo de profesionales también que es mi coreógrafo Tito Horto y su grupo de baile elegimos las escuelas filadistas de ahí fue a votación y esta semana precisamente se está escogiendo cuál es la escuela ganadora y uno dice ¿y cuál es la motivación? ok la escuela que gane su baile de graduación es con este servidor y se lo vamos a regalar ¡Ey! pero bien me parece muy bien me gusta la idea y eso pudiera ocurrir también aquí en la República Dominicana vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo ¿se fue? vamos a hacerlo ahí está José ya ahí está José y Triple ya están ahí José Díaz José Díaz vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo pero con las mismas condiciones él tiene que venir a tocar el baile a la playa está en todos los colegios haciendo coreografía y todo eso ¿tú crees que esto se inscribe? o sea me gusta la idea me gusta la idea porque es una manera de de tener la atención de ese público joven señores que es tan importante en el mundo no sé lo que ocurre en Puerto Rico pero por ejemplo en República Dominicana más de un 70% de la población es joven o sea gente joven que hay que tener esos códigos para poder comunicarse con ellos pero usted entiende que esto también sirve como una manera de afianzar el ritmo de la salsa que muchas veces hay comentarios al igual aquí con nosotros en el merengue de que si hay o no hay un desplazamiento de la salsa por otros ritmos mira yo creo que lo que hay es un público joven que está creciendo con otro tipo de música correcto tiene mucha influencia urbana mucha influencia pop y yo creo que nosotros como exponentes de la música tropical tenemos que hacer música más atractiva para la juventud con más fusiones con más aunque respetamos a los que son puristas del género y lo que llaman no porque o la salsa se toca de esta manera o el merengue debe ser de esta manera la salsa gorda que le dice yo creo que si no hacemos un movimiento diferente este tipo de video que hicimos de ella lo que quiere es salsa si lo miramos parece un video urbano y la gente dice ¿por qué? porque a ese es el público que yo quiero llegar a un público joven que entienda que nuestra música tropical ya sea la salsa o sea el merengue es música bailable y que está de moda o sea que es una música que todavía la juventud la puede hacer suya pero tenemos que tratar de refrescar un poco el sonido oye el concepto tan claro de verdad mira virtual no te felicito tú tienes una visión exacta de lo que es el mercado y entiendo que así es que debe funcionar bueno pero ya ya me comentan Víctor lo dijimos ahorita así a nivel de de relajo si se quiere pero ya me dicen que esa fiebre de la salsa está llegando a la República Dominicana y aquí hay una pareja en el estudio que ha montado un número bueno el número ella quiere salsa y vamos a ver y vamos a ver para que tú lo evalúes como conocedor del género que eres ¿les parece bien los muchachos? ¿quieren ver los muchachos? ¿quieren ver los muchachos aquí? vamos a ver dónde está la pareja exactamente vamos a ver el video vamos a ver la pareja hay salsa en este programa divertido toqueme una salsa y ya lo que quiero es salsa y ya vimos la conquista así que llevará la pista y deja que mueva su falda oye ella lo que quiere es salsa porque ella vino a la conquista así que llevará la pista y deja que mueva su falda oye entra a la disco con corte de fiera con ese baile en de cadera están dispuestos a que la bailen con la noche entera cúcala, cúcala que sale pa' afuera ¿quieren? que le pongan salsa que le pongan salsa mi roma se pintura viento en popa tierra la vista yo voy a dejar caer el ancla cultivo en la pista la muerte un baú que te agarra y te atrapa y te saca lo de calle y de guapa tú quieres rompa ven con tu papa que tal no hay que rumba de muera el ancla vive en la morena de ojos claros su cuerpo exhibe como el amigo de Warco todo le apercibe por llegarle a un tumba o como una estrella de origen no hay que salsa de su adicción porque me jorra entre medio de la gente luce bonita, sensual y decente dir un pasadero dile que me daña la mente para mi salsa tiene el ingrediente de guta tata buena mengaza yo tengo el propio que tu falda le manda es una rumba pa' ver si la aguanta salta la piscina de ti de esa banda que eres salsa salsa y nada más que eres salsa que ella no querría salsa y nada más salsa me pidió y salsa le digo esa morena chiquitita y peligrosa me sabe hacer cosas muy bien que ella lo que quiere es salsa que ella lo que quiere es salsa ella vino a la conquista que ella lo que quiere es salsa que ella lo que quiere es salsa que ella lo que quiere es salsa Bueno, albermena, albermena, albermena Bueno, déjenme decirles, señores Que aquí hay una serie de jóvenes que han venido Que han venido a ver a Víctor Manuel en vivo Pero les voy a dar la oportunidad Yo sé Páralo ahí, Miguelito Miguelito, páralo ahí Yo sé que en el fondo Ustedes quisieran Que todas quisieran convertirse en polacas Y darme un beso ¿Qué? No, no creo No lo pasé Pero, le voy a dar la oportunidad Víctor Manuel, como él es invitado Le voy a dar la oportunidad Era un jovencito buena onda Víctor Manuel es buena onda Es buena onda Es zanahoria Entonces yo le voy a dar la oportunidad A una de ustedes Ustedes todas tienen un... No, pero espérate Albermena, vas a... Bueno, yo voy a sacar un papelito La agraciada va a tener la oportunidad De venir Darle un beso en la mejilla A Víctor Manuel Los besos en la boca Los recibo yo Y entonces Ahí está la productora También se desesperó Le trajo flor No, yo sé Ah, ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa Bueno, déjame ver Aquí tengo a Isaura Doro Gutiérrez Isaura Gutiérrez ¿Dónde está Isaura? Isaura, venga Ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa Ahí está Muy bien, Dios mío ¡Wow! Ahí está Víctor Manuel Ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa Bueno, mi hermano Ella lo que quiere es salsa Las cuatro Isaura, por favor Mariel, Lisbeth y Tuesca Que vengan para acá Vamos a ver Ok Vamos a ver Ok Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Pónganse ahí la chica Ahí está Mariel Ahí está Lisbeth Ok Vamos a ver No, no Pero tú aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiere 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 es la salsa Albert Mena, vengan a bailar salsa Vamos a ver Ven a Albert Mena Vamos a ver Pónganse ahí Vamos a ver si es verdad Ok Entonces Ellos hacen el coro Y yo canto El coro Ella lo que quiere es salsa Mariel Ok No, vamos a decir Ella lo que quiere es salsa Ok Vamos Ya lo hicieron Pues José Los diablos Dice Viene, viene Ella lo que quiere es salsa Y mueve la cadera Con el hoyo en de su falda Ella lo que quiere es salsa Ella mueve su cintura Y la valla nunca se cansa Ella lo que quiere es salsa Se quita los tacones Y sale a la pista de salsa Ella lo que quiere es salsa Salsa Cuenta un cuerpo y no se cansa Ella lo que quiere es salsa Déjala que baile sola Y que ella mueve su danza Ella lo que quiere es salsa Pa' que mueve la cintura Y pa' que baile la comparsa Ella lo que quiere es salsa Que venga la otra Que esa valla no se cansa Ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa En la televisión Perdóname Ella lo que quiere es salsa Oye, qué bonito que baila ¿Cómo? Que no está bien ensayado Ella lo que quiere es salsa 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 Pero baja la morena Ella baila nunca se cansa Ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa Baila, baila, pero que baila es salsa Ella lo que quiere 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 es salsa Pero baja la morena Pero baja la morena Ella lo que quiere es salsa Oye, baila tú Oye, baila tú No, no, yo no Ella lo que quiere es salsa Ay, dame. Ella lo que quiere, ya ya quiere salada. Ella lo que quiere, esa. Ahí está, mira. Ella lo que quiere, esa. Dejalo que baile, Jochito, me mueva en la cintura. Dejalo que quiere, esa. Dejalo que baile solo, que sí que me da pones duras. Dejalo que quiere, esa. Morena que la salsa me acompaña Y José sigue bailando Y mi ritmo no se daña Baila ahora, baila ahora Suavecito Bueno señores Un aplauso para Víctor Manuel Hermano Víctor Definitivamente Ella es la que quiere salta Víctor felicidad Sigue trabajando bien Como lo estás haciendo Quieres todo un orgullo de la música Latina, abrazos hermanos Ahí se va, Víctor Manuel Ahí va, ahí va, ahí va Víctor Manuel cantando y se ve Ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa Ella lo que quiere es salsa Víctor Manuel Exclusiva Este programa Divertido Miguelito